Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con Magdalena Espinosa, periodista del diario financiero. Esto es BF en Infinita. Seis de la tarde con treinta y cuatro minutos, ya estamos de regreso y vamos a hablar de viajes. Hay vuelos, qué entretenido. Es muy entretenido hasta que te puede pasar lo que han vivido algunos pasajeros en vuelos recientes con turbulencias que van más allá de lo que estábamos habituados. Y Magdalena Espinosa, periodista del DF, ha estado investigando este tema para ver si existe solo una percepción de que ahora estamos más preocupados de las turbulencias o efectivamente es un tema. ¿Cómo estás, Magdalena? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. A nosotras es que nos encanta viajar. Nos encanta viajar, pero no me gustan naditas las turbulencias. No, yo creo que nadie. Y efectivamente, lo que ustedes dicen tienen razón. Se ha percibido mayor efecto de turbulencia y eso ha generado también un debate en la industria aérea, donde el principal tema es la seguridad. A fines de mayo, la imagen de una turbulencia en el vuelo SQ-321 de Singapore Airlines dio la vuelta al mundo. Un pasajero captó un impresionante video que evidenció cómo las máscaras de oxígeno saltaban por los aires mientras las 218 personas al interior del avión se aferraban a los asientos. El resultado fue lamentable. Un pasajero fallecido. Exacto. El resultado fue muy terrible porque tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia y ahí se percataron de que no solamente habían 28 personas heridas, sino que también había un fallecido. Yo me preguntaba cuando escuché esta noticia, ¿cómo ocurre esto? Yo me imagino un golpe en la cabeza. No, fue por un infarto. Sí, es que la persona igual tenía 73 años, entonces eso también incide en cómo se percibe. La emoción tan fuerte, un impacto tan fuerte te puede generar un infarto. Sí, como hemos visto a veces con los telemotos en Chile. Y esa fue la causa de muerte. Pero sí, Magdalena, fue un tema que visibilizó algo que quizás muchos hemos experimentado alguna vez en vuelo, pero uno dice, ¿qué tanto tiene que ser para que terminen personas lesionadas, heridas? Y este fue un caso que comentábamos fuera del micrófono como que marca un punto de inflexión en el tema. Absolutamente. ¿Y se acuerdan del LATAM también? El de LATAM sí, pero eso fue ligeramente distinto porque el de LATAM no fue una turbulencia, sino que fue como un movimiento brusco, repentino. Y eso cambia un poco el giro de la discusión porque ahí se abre otro debate que también es de seguridad, pero más enfocado como en el accionar o en el fondo como la conducción aérea. Claro, más que la turbulencia. Como el factor humano. Claro, y todavía está en investigación y en realidad no hay antecedentes hoy día para asegurar firmemente una postura, pero hay una investigación abierta que claramente va a arrojar más luces de cómo se vendría la cosa. Ahora, Singapore Airlines, turbulencia. Eso fue el 21 de mayo y el 27 hubo otro episodio que fue el de Qatar, que es socio de LATAM Airlines y que también tuvo una turbulencia justo entre Doha e Irlanda, que era el trayecto en Turquía. Y este también fue difícil porque hubo 12 personas heridas, ningún fallecido, pero sí heridos. La IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo o el gremio finalmente que reúne a las aerolíneas, se transmitió este fin de semana en el congreso que tuvieron en Dubái, que hoy día las aerolíneas están tomando mayor conciencia de las turbulencias y por lo mismo hay un debate abierto de qué está pasando en el mundo y por qué hoy día las percibimos más comúnmente. O sea, tú misma comentabas que un familiar tuyo había tenido como esta sensación. Hoy día en la mañana, claro, conversaba con mi mamá y antes de saber que iba a venir Magdalena a conversar este tema, mi mamá me comenta que se movió harto el avión y yo le digo, fíjate que yo que viaje la semana pasada, también observe lo mismo. No íbamos a Buenos Aires, que es algo que tenemos como por desatado. Claro, como que uno lo tiene internalizado. Exacto. Y comenté, le dije, ¿será que estará pasando algo con el cambio climático? Fue como una reflexión y después me entero que viene Magdalena a contarnos esto. Así es, efectivamente. Bueno, lo del cambio climático todavía es un factor, pero también está en esta discusión o en este debate que te voy a comentar un poquito más adelante. O sea, perdón Magdalena, lo que estamos hablando en términos de percepción se puede ya constatar objetivamente. Absolutamente. Hay más turbulencia o son más fuertes que antes y por eso se están generando todos estos incidentes aéreos. O sea, te puedo dar una cifra, de hecho sobre eso. Por otro lado, hay un estudio que publicó el National Geographic que ellos hicieron, en realidad ellos en realidad replicaron un estudio de otra entidad que es el Geophysical Research Letter que habla de que en los últimos años subió un 55% las turbulencias en las rutas del Atlántico Norte. Esto en una medición entre el año 1979 y el año 2020. O sea, durante todos esos años subió un 55%. O sea, que ahí está el dato objetivo. Exactamente. Y lo más interesante de este estudio es que dice que para los próximos años esta cifra se podría triplicar. O sea, en el fondo no es un problema que está zanjado o que creemos que ya tiene una solución. Por el contrario. Por el contrario. Y eso, ¿cuál es en el fondo como el dato que te permite decir, bueno, ¿por qué está subiendo finalmente esto? Y ellos apuntan que el cambio climático sería el principal responsable de este, en el fondo. Fenómeno. Sí. Y pensando en eso entonces se transforma en un gran desafío para toda la industria aérea. Exactamente, pero la industria aérea tiene otra visión. O sea, en este debate que se dio en Dubái, que fue entre este domingo y este martes, que se reúnen los principales aerolíneas, entre ellas obviamente la TAM, pero Delta, United, o sea, en el fondo estamos hablando de pesos pesados de la industria. El director ejecutivo, que es Willy Wallach, dijo que él fue piloto durante 20 años y en realidad que él cree que no es el cambio climático el que está produciendo este factor, sino que es la mayor cantidad de vuelos. Y da un par de cifras, o sea, dice, bueno, hasta el año, entre el año 2000 y 2001, habían 20 millones de vuelos, y hoy día estamos viendo 39 millones de vuelos, o sea, en el fondo es doble. Casi el doble. Que también incide, pero él tampoco descartó 100% que el cambio climático no iba a ser un factor que incidiera, sino que dijo como, en realidad tenemos que mirar esto con cuidado. Claro, lógico, o sea, puede ser multifactorial, en el fondo sí, hay más vuelos y puede que eso haga que tengamos más incidentes, pero también puede haber un elemento de cambio climático que hace que las turbulencias sean más fuertes, porque yo creo que esa es la gran preocupación, no solamente es la turbulencia que... Claro, la intensidad. Cuando uno ya la tiene como incorporada como una posibilidad, sino que la intensidad de esa turbulencia. Es que absolutamente, igual uno tiene que pensar lo que tú comentabas, tú sabes que si vas a volar, o al menos puedes preguntar, pero entre Chile y Argentina, la cordillera es un factor que los pilotos tienen internalizado, que efectivamente va a poder producir un desnivelo, que finalmente tú puedas ver estos movimientos más bruscos, y les enseñan, y hay como instrucciones, pero hoy día, en la misma IATA, en este evento, firmaron una carta 73 CEOs, con la idea en el fondo de internalizar como mayores cuidados, no referente 100% con las turbulencias, más con la seguridad, porque en el fondo la seguridad es uno de los principales activos de las aerolíneas, o sea, si yo me voy a subir a un avión, lo primero que quiero saber es si ese avión es seguro, más allá del precio, o sea, claro, el precio es importante, pero si tú te das cuenta cuando ves las aerolíneas y ves los pasajes, también te dicen, somos baratos, pero somos seguros, o sea, en el fondo, nadie se va a subir a un avión o a una aerolínea que tenga mal prestigio, o muy poca persona. O sea, uno puede estar dispuesto a que los asientos sean más incómodos, que las maletas se pierdan más, que el servicio sea malo, pero uno lo que no está dispuesto a transar, a propósito de la elasticidad del precio, es la seguridad, pues, evidente. Así es. Entonces, bueno, la IATA, igual a este tema, las aerolíneas en general lo tienen súper internalizados, o sea, ellos son súper preventivos, las aerolíneas tratan de no ser reactivos, sino de ser preventivos, porque en el fondo son la vida de las personas, o sea, no es lo mismo un accidente, no sé, en bicicleta, de ese tipo de cosas, que un avión, que... Cualquier accidente de avión, básicamente, es la muerte. Y, de hecho, cuando no ocurre eso, es cuando es una gran noticia y no hubo sobrevivientes, es la excepción, claramente. Así es. Pero ellos tienen un programa que se llama Conscientización de las turbulencias, que la idea, en el fondo, es ayudar a los pilotos a poder mitigar los impactos de las turbulencias. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, al final, ellos lo que quieren hacer es que durante el 2024, prevén que se van a hacer 150 millones de vuelos, y quieren sacar informes que les permita un poco como determinar, o más bien zanjar, este debate de qué finalmente es lo que hoy día nos hace falta para poder incrementar la seguridad, para poder incrementar esta conciencia de las turbulencias. O sea, y no solamente pasa por un tema de los tripulantes o los pilotos, o sea, que el capitán te pueda informar, mira, sabes que en realidad estamos pasando por tales nubes, o por X, o etcétera, escenarios, sino que también los pasajeros tengan la conciencia de que cuando te dicen ponte el cinturón, es ponte el cinturón. No, yo creo que eso es clave. Porque en general, nosotros crecimos en la lógica de que el cinturón se usa al despegar, al aterrizar, y que el resto pasea. O sea, ¿no? Como ping, y póngase el cinturón porque estamos pasando por una zona de turbulencia. Pero si tú te fijas, hoy en día, y hace bastante tiempo que uno escucha a los pilotos decir, les he recordado, en general, y en todas las líneas. Permanentemente. Recuerde que usar el cinturón mientras estás sentado es una buena práctica. Por último, usarlo más, ¿por qué? Pensando también en el fenómeno Latam, ¿no? De esta caída abrupta. Abruta. Abruta. O sea, claro, movimiento brusco. Eso, exacto. Pero sí, hay que tener mucha conciencia. Y yo al menos soy de esos pasajeros súper alineados y bien portados. Y no me saco a no ser de que vaya al baño. Como el cinturón de seguridad en el auto. O sea, como que uno va a tener que tenerlo internalizado completamente durante todo el vuelo, salvo cuando uno se pare para ciertas cosas. Exactamente. De hecho, mismo Willy Wallach hablaba como de que al final las personas, así como cuando tú vas a hacer el examen de manejo y te enseñan como las reglas del tránsito. O sea, al final, uno tiene que pensar que lo que pasa en la tierra pasa en el aire. Y hay calles que tienen circulación. O sea, las aerolíneas tienen todo un mapeo porque tú no puedes llegar y aterrizar cuando quieras. Tú no puedes pasar cuando quieras. O sea, ni siquiera puedes pasar por una ruta aérea. O sea, de hecho, por eso se llaman rutas, porque efectivamente son carreteras que pasan por el aire. Y tú no puedes pasar cuando tú quieras porque puede ser que si tú te atrasas o cualquier cosa, te puedas topar con alguien en esa misma ruta. Y cuando uno mira esos mapitas que te muestran la cantidad de avioncitos que están pasando por arriba, uno dice menos mal que aquí las reglas del tránsito se respetan, no como en las calles de nuestra ciudad. Porque si no, la verdad es que sería un accidente a cada rato. Sí, entonces por eso ellos decían, en realidad es clave internalizar que el cinturón de seguridad, tanto como para los accidentes automovilísticos es importante, para los tránsitos aéreos también es importante. Y no lo tenemos internalizado como sí tenemos internalizado el tema del auto. Pero fue todo un trabajo también. Tengo tiempo de años, así que hay que insistir con eso. Empecemos entonces, amarrarse el cinturón. Sí, sobre todo porque al final hoy día, yo creo que la masificación de los vuelos tiene muy poco tiempo. O sea, la democratización finalmente, esto de que más personas puedan acceder a los vuelos, es muy reciente. Yo te diría que en la última década estamos viendo competencia, al menos en Chile, competencia real en precios y distintas ofertas. Por eso hoy día, no solamente tenemos un JetSmart o un Sky que finalmente tienen, sino que digamos que las aerolíneas tradicionales también hoy día se están acomodando. O sea, hay ocasiones en que viajar en avión dentro de Chile es más barato que el bus. Sí, pues. Eso antes era impensado. Absolutamente. Sobre todo con tiempo, yo creo que cualquiera puede planificar un viaje a un lugar lejano en avión. Así es. Justo para los que están viendo con Cyber. Así es. Pero con el cinturón a lo chavo. Pero siempre con el cinturón. La Andrea yo creo que tiene comisión de Cyber. Le ha hecho mucha propaganda. No, estoy tratando de no mirar más el correo. Porque tú sabes que cuando uno va a comprar y se arrepiente, después te sigue. Sí. La segura que no quiere esa zapatilla. ¿Usted se le olvidó eso en su carrito? Sí, tal día la zapatilla. Y como uno dice, bueno, sí, en realidad. Yo creo que lo peor es cuando uno deja el correo porque pensáis en comprar y no pusiste click, pero igual ese correo te llega. Igual llega. De marca. Esto era lo que usted quería. Mire, mire, ahora está. Más barato todavía. Pero quedan poquitos pares. Qué tremendo. Así es. Así es. Yo creo que para terminar es importante ver qué va a pasar durante este año y sobre todo con esta recopilación de información que están teniendo las aleolíneas. Yo creo que es un debate que hoy día, o sea, esta conciencia de las turbulencias que lo tienen hace cinco, seis años, en el 2018. Pero yo creo que hoy día va a tomar fuerza. Sin duda. Y ahí vamos a tener mucha información para ver. Magdalena Espinosa, periodista del DF. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Muchas gracias, Magdalena. Chao. Faltan doce minutos para las siete. Esto fue DF en Infinita con Magdalena Espinosa, periodista del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.